Embrújame esta, es una producción original de Podimo, que hoy puedes disfrutar dondequiera que escuches tus podcasts gracias a Truc. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Estás trabajando con la sangre, ¿no? Entonces le estás metiendo la información a la persona. Su máquina. Sí, pero químicamente tu cuerpo recibe esa sustancia y el día que deja de recibirlo, tiene la necesidad de buscarlo donde está. Porque tu cuerpo todos los meses está recibiendo esa dosis química y biológica en tu cuerpo. Se te hace adicto. Así es, es como las drogas, ¿no? Y lo dejas de tener y es como... Y empiezas como de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, lo quiero. ¡Guau! ¡Vaya! Eso pasa, dejas de tomar el té, quiero regresar contigo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Teca de Historia para Tontos, alias El Mapita con Cara. Y yo soy Pau o Pau Mística, su brujita de confianza. Y esto es... ¡En Bruja Mesta! Me encanta este nombre. A mí también me encanta porque realmente, pues sí, en Bruja Mesta. Así que si creen que los estamos albureando, claro que sí. Porque aquí vamos a aprender y vamos a ofenderlos un poco, ¿no es cierto? Vamos a aprender de todo un poco, ¿no? De magia, historia. No, y aparte, este podcast va a estar increíble, ¿no? Porque realmente son cosas que yo desconozco mucho, que es el tema, pues, de la brujería, de la magia, ¿no? Que a mí me hace sorprendente, ¿no? Porque yo siempre digo como, la historia está en todos lados. Así es. Y yo nunca hubiera pensado que la historia también está, pues, en esta parte mística. No, sí, justo varias personas como que no se han puesto a pensar en el trasfondo de todo esto, ¿no? Sí lo conocemos, es muy popular actualmente, pero no sabemos de dónde vienen esas raíces. Sí, claro. Aparte, pues, bueno, en todo este podcast vamos a tener muchísimos capítulos tomando diferentes temas de diferentes partes de México, que la verdad va a estar súper interesante, va a estar muy cool. Así que estén al pendiente porque van a aprender muchísimo e igual se les va a antojar hacer por ahí algo mágico. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que la verdad yo no sé nada. Entonces venimos a aprender como ustedes, el cual es las brujas, los tipos de brujas y sus especialidades. Oh, sí. Guau, o sea, es bastante buen tema como, o sea, es brujas como ella. Como yo. Sí, acuérdense que ella es bruja y la verdad a mí se me hace muy interesante porque, o sea, uno pensará así como estereotipo de bruja mexicana como una señora en un mercado que huele como raro, ¿saben? O sea, así como que huele a especias, huele a copal. No, y de hecho a mí me lo han dicho cuando van a consulta conmigo, siempre me dicen así de, ay, estás muy joven, pero de veras eres bruja. Y yo, este, sí. Sí, sé como, ¿y por qué no tienes? Ajá, porque no tengo la famosa, este, ¿cómo se le dice este? El quiste. Ándale, el barrito aquí con los pelitos, el lunar con los pelitos, la joroba y todo esto. Sí, sí, sí. Se retomó y ahora, hoy en día tenemos a Brujita Verde, Brujita con la joroba y todo, se llama la Madre Shipton. Ok. No sé si alguna vez la han escuchado. Ok, ok. Es una brujita que, igual, era, nació en una cueva, no se sabe nada de su mamá, no se sabe como mucha historia de esto, pero sí se supo que tenía lo que era la joroba, lo que era la nariz, lo que usaba el sombrerito, tenía lo que era el lunar con los pelitos, y de ahí es que se retoma esta idea de lo que es la brujita típica, que es así como macabra y fea, ¿no? Que no es en realidad, o sea, hay muchas formas. Como les digo, yo soy neófito en esto, y si me dicen como de, ¿cómo te estereotipas una bruja mexicana? Yo me la imagino en un tianguis, ¿no? Vendiendo hierbas y huevos verdes. Anda. O sea, totalmente. Entonces, yo vengo a aprender, como les dije, espero que ustedes también aprendan, y pues, miren qué tal si comenzamos, porque la verdad, yo tengo una gran pregunta, mi estimada Pau, y es, ¿existen distintos tipos de brujas? Yo considero que sí hay tipos de bruja, o sea, yo te puedo decir que yo no me considero, o sea, me considero practicante de magia, bruja, pero no me especifico en algo, o sea, en sí, ¿no? O sea, ya sea. O sea, no tienes una especialidad. No. Es como yo, como mi carrera internacionalista, haces de todo. Pues, prácticamente sí, porque lo que te decía, una bruja o un brujo tiene que saber de todo. Algo que mi mamá siempre me dijo es, ¿cómo vas a saber, incluso hasta para el quehacer, ¿no? ¿Cómo vas a saber decirle a la señora cómo va a ser el aseo de la casa si no sabes hacerlo? Ok, claro. Entonces, algo tan básico, hija, me decía, es algo que tú tienes que saber, o sea, hasta para barrer, tienes que saber cómo se hace y cómo vas a dar la orden y la instrucción de la otra persona para que lo haga. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, la brujería es algo similar. Y, de hecho, yo siento en lo personal que se pueden, estas se pueden mezclar y combinar. Yo me considero ecléctica, me considero bruja verde, pero también un poco lunar, un poco cósmica. O sea, hay muchas cosas de todo y yo no me gusta definir porque siento que definir de que estoy en una categoría es como limitar mi mente a nuevos conocimientos o nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, sí hay varios tipos de brujas. Hay brujas que se enojan porque dicen que hay varios tipos de brujas. Hay otras brujas que están de acuerdo. Entonces, digo, como que esto ya es opcional y es personal. O sea, ya depende de la percepción de cada brujo, entonces. Pero sí, en realidad sí hay este, hay varios tipos. Empezaríamos como con la bruja blanca, que es la clásica, que es la brujita que está en contacto con la madre tierra, está en contacto con el amor. La bruja hippie. Esa esencia, sí, justo, ¿no? O sea, esta brujita que... Toma un cuarzo. Justo, ¿no? Así como, quítalo de moleto. Hablando de cuarzos. Este, una brujita que se enfoca más en hacer el bien que el mal, ¿no? Entonces, y esta puede mezclar varias especialidades. Por ejemplo, la herbolaria mágica o la magia con velas. O sea, como que ella va encontrando su camino y lo va haciendo suyo. La bruja tiene esa decisión. Ok. De qué es bueno y qué es malo. Más libertad. Así es, y eso es lo que me gusta. Ok, y bueno, he visto que existen, o sea, aparte de la bruja blanca está la bruja negra, la bruja roja. Y te late, mira, yo tengo acá una investigación que la voy a ir desarrollando. Va. Y me dices si estoy diciendo una estupidez o no. Y ya me corriges o complementas, ¿va? Me parece muy bien. Porque mira, en un artículo que encontramos en el portal de Periodistas Unidos, hay una clasificación de muchos tipos de brujas donde podemos encontrar, por ejemplo, como dijiste, la bruja blanca. En las cuales, uno, actúan partiendo de buenas intenciones. Dos, este tipo de personas no admiten lanzar malas vibraciones a alguien. Y tres, simplemente consideran que el respeto a la vida del otro es básico, ¿no? O sea, básicamente no se meten con nadie. Nada más la brujería que utilizan es así como bonita. Para ellas. Para temas básicos, para ellas justamente, o sea, cosas bonitas, ¿no? Nada de odio, nada de odio. Y algo aquí, por ejemplo, que te puedo decir, ellas tienen muy arraigado lo que es una frase que las brujas wiccas tienen, que es como de, haz lo que quieras sin dañar a nadie. Claro. No, entonces, para ellas, el uso de la magia es para su beneficio propio. Pero si ya está perjudicando a alguien, entonces, es como para ellas ya una falta a su espiritualidad. Otra que encontramos que son las brujas negras, que según este artículo dice, Estas brujas practican la magia negra, que pueden hacer, pero también pueden hacer magia blanca. En ocasiones suelen confundir porque ellas se esconden detrás de un rostro dulce, lo que hace que la gente, pues, llega a confiar en ellas. Sí. La magia negra se utiliza para manipular el libre albedrío o manejar a las personas a voluntad, que yo creo que como en el capítulo pasado manejamos, yo creo que serían los amarres. Ajá. Este tipo de hechizos pueden resultar peligrosos, pues, la potestad de decidir sobre la propia vida se considera una de las fuerzas más potentes de la naturaleza. Ajá. Y este, la necromancia o necromancia son los hechizos practicados por la magia negra y es el más oscuro de todos. Así es. Y no considero que la necromancia sea como negativo u oscuro. ¿Nos puedes definir qué es eso? Es el trabajo con los espíritus. Ok. Espíritus o muertos. Ok. Ok, entonces tú a través de ellos puedes trabajar y puedes hacer muchísimas cosas. Pero te digo, siempre va a depender del brujo. Por eso nos espanta, porque no lo entendemos. Pero una vez que lo empiezas a estudiar, incluso lo empiezas a amar. Tiene mucho sentido. O sea, por ejemplo, yo no estoy ni bautizado ni nada, o sea, por las religiones abrámicas. Entonces, por ejemplo, yo no estoy muy peleado con el satanismo. O sea, porque he leído la Biblia satánica y es así como, estos son básicamente derechos humanos. O sea, lo que predican. Y se me hace interesante porque, o sea, justamente como que hay mucha tergiversación, ¿no? Sobre, porque cada quien interpreta las cosas como quiere ser. Exacto. Y obviamente bajo la perspectiva de la ignorancia, y es un hecho muy, que lo dices muy bien. O sea, nos da miedo lo que desconocemos. Y la tercera bruja que encontramos es la bruja roja, ¿no? Que, según esta investigación, generalmente esta bruja goza de poderío y dominación sexual. Yummy. Normalmente es una mujer muy atractiva, seductora e impotente. E imponente. Ojo. Se diferencia con otras brujas por su gran sex appeal, que resulta como un magnetismo natural. Con el término de magia roja se identifican dos tipos de hechizos, principalmente el ceremonial o el de los sentidos o el de sexo, ¿no? Dependiendo cómo lo quieras denominar. Me encanta este tema. Y, por su parte, la magia de los sentidos o el sexo es un tipo de magia que utiliza el cuerpo como fuente para encontrar, acumular, expandir, moldear y enviar energía. Uf, no sabes qué poder tiene el orgasmo. Oh, lo rico. Sí, es algo súper delicioso, pero el orgasmo tiene, como es la fuente de la creación. O sea, esa energía es tan pura, esa energía es tan fuerte, que cuando tú llegas a, cuando practicamos, por ejemplo, la bruja roja, no nada más practica este tipo de cosas, ¿no? También practica con hechizos, con sangre, que podría ser la menstruación, que podría también practicar la magia tántrica, ¿no? Que es lo que nos venía diciendo aquí, que es a través del sexo manifestar, a través del sexo crear rituales, incluso amarres. Yo puedo amarrar a una persona a través del sexo, yo puedo... Sí, así me amarraron a mí. Pero cuando hablamos de este tipo de bruja, hablamos de una bruja que sí, en efecto, está empoderada, que se siente bella, que se siente segura de sí misma y que utiliza el sexo para poder atraer al mismo sexo o al sexo opuesto. Pero normalmente es eso, ¿no? Trabajar con la magia sexual, magia tántrica, magia, te digo, también a través de la sangre, lo que es el famoso té de calzón, que dejas tu calzóncito durante todo tu periodo, bla, 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 metes el calzóncito al agüita, lo pones a remojar. Entonces, bueno, es que sale un liquidito como amarillito, blanco, y ese es el liquidito que se suelta a la hora de hacer el té del calzón. Y eso se lo vas a dar mensualmente a tu pareja. Y eso, energéticamente, tiene muchos... O sea, como que... Porque estás trabajando con la sangre, ¿no? Entonces, le estás metiendo la información a la persona. Su máquina. Ok. Sí, pero químicamente, tu cuerpo recibe esa sustancia y el día que deja de recibirlo, tiene la necesidad de buscarlo donde está. Ok. Porque tu cuerpo todos los meses está recibiendo esa dosis química y biológica en tu cuerpo. Se te hace adicto. Así es. Es como las drogas, ¿no? Y lo dejas de tener y es como... Y empiezas como de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, lo quiero. ¡Guau! Vaya. Eso pasa. Dejas de tomar el té. Quiero regresar contigo. Es que te extraño. Es que esto, es que aquello... No, mi vida. Es una cuestión más química, física, si lo quieres, biológico. O sea, pero tiene su... O sea, tiene su objetivo. Ok, ok. Así es mágico. Y sí tiene como la parte científico, por así decirlo. Está bastante interesante. Pues sí, eso se encarga de una bruja roja, que es más como la parte sexual. Ok. Y por ejemplo, por último, una que me llamó bastante la atención, el último tipo de bruja que encontramos es la bruja augur, ¿no? Que en la actualidad las brujas augur se dedican a la adivinación del futuro y a interpretar presagios y símbolos para ver si alguien está transitando por el camino correcto o no. Y también su origen se remonta en la antigua Roma. Según esta tradición, las aves emiten señales que son indicativas del designio de los dioses. Según esto, los pájaros tienen la facultad de indicar si los dioses están desfavorables o favorables ante cualquier evento. O sea, me suela mucho un poco como tarot. Sí. ¿No? Adivinanza. Justo. Del futuro y cosas así. Leo un hígado de pollo. O algo así. Sí. Pues sí, es como predictorio. Cada quien a su forma, ¿no? Porque el tarot como que viene como más de la parte de la Edad Media y de los egipcios y toda esa onda. Pero no lo mencionamos creo en el primer episodio, pero igual los mixtecos. ¿Mexicas? Mexicas, perdón, no, mixtecos. Ellos tenían una forma de adivinación a través del maíz. Ah, claro. Sí. Entonces escogían 12 granos de maíz, los lanzaban al aire y a la hora de que caía tenía una simbología y una representación, que es lo mismo que las runas, que es lo mismo que el tarot, que el péndulo, con todas esas herramientas de adivinación. Yo tenía entendido, por ejemplo, los etruscos leían el hígado de la cabra, ¿no? O sea, cuando querían adivinar el futuro, o sea, abrían una cabrita y se ponían a leer el hígado. Sí. O sea, dependiendo así como que estuviera en la visión. Si estaba negro el hígado, es que ya te iba a dar. Ajá, que te ibas a petatear, ¿no? Algo malo por ahí. Oye, y por ejemplo, existen, bueno, existe este tipo de brujas, pero como dices tú, prácticas de todo, ¿no? Sí. O sea, la bruja puede decidir así como de, güey, voy a hacer todo esto, o así de repente te especializan en algo y te autodenominas, o sea, ¿cómo es el asunto de la subdivisión de clases dentro de las brujas? Todo esto es a través del estudio. Es importante que siempre estén en constante retroalimentación. Y lo que te decía, si yo me catalogo como bruja verde, ¿cómo voy a aprender a defenderme cuando alguien trabaje con nigromancia o que trabaje con la santería? Claro. Entonces, yo tengo que aprender a trabajar absolutamente de todo para poder aprender a defenderme de todo y saber qué estoy trabajando y con qué me estoy defendiendo. Sí, claro. Porque en las brujas se da mucho esto de... Guerra de egos. Egos y de magia. Y tienes que estar bien protegido porque ya cuando ves... Muy Harry Potter shit. Sí, ya cuando ves ya te tiraron una y así, entonces todo el tiempo tienes que estarte protegiendo porque mágicamente te están atacando por atrás. Y, o sea, tengo una preguntata rápida así porque como que vi una cuestión sobre un hashtag en TikTok, o sea, que se hizo como tendencia y se me movió como las cosas, o sea, que es así como de hashtag bruja católica, ¿no? O sea, como que se me hizo muy interesante porque yo creo que aquí ya hay una cuestión de sincretismo, o sea, dentro de las creencias, como lo estuvimos hablando el podcast pasado, ¿no? O sea, las creencias tanto, pues, coloniales, prehispánicas, pero ya también mezclándolo con ciertos temas, este, pues un poco más dentro del catolicismo. Entonces... No importa qué religión, de qué religión seas, es más una cuestión de cómo quieres practicar tu espiritualidad. Ok. Todo parte de ahí. Y, por ejemplo, estas brujas católicas, o sea, utilizan santos, utilizan agua bendita, rosarios, o sea, ¿qué usan? Algunas cosas de lo que practicaban antes lo siguen practicando ahora. Algunos brujos o algunos católicos o cristianos, o sea, es como de, no, es que tú eres bruja porque estás ahumando, o eres bruja porque te estás bañando y te das cuenta que ellos también tienen el bautismo, te das cuenta que ellos también se ahuman a la hora de estar ahí en misa, y son prácticamente las mismas cosas, pero diferente práctica. Y eso no tiene por qué ser un pleito, un tema, ¿no? Sobre la Virgen de Guadalupe, ¿qué me podrías decir de eso? Me van a cancelar, ¿no? No, o sea, es un ícono bastante importante, o sea, que de hecho tiene, ya es una cuestión cultural dentro de la sociedad mexicana, ¿no? O sea, yo respeto todas las religiones y todas sus creencias, yo me voy por lo histórico, porque realmente, o sea, históricamente hablando, se habla de la Virgen de Guadalupe como un sincretismo, ¿no? ¿Qué es un sincretismo? Un sincretismo es la mezcla de diferentes creencias para formar una nueva, ¿no? El ejemplo más claro es la Navidad, ¿no? La Navidad es un sincretismo, ¿por qué? Porque Jesucito no nació el 24. No. No se sabe realmente la fecha exacta, pero resulta que el 24, 25 eran las Saturninas romanas, en la cual era una festividad del nacimiento del nuevo sol y no sé qué, y los romanos dijeron, para poder eliminar las Saturninas, vamos a decir que esa misma fecha fue el nacimiento de Jesús, y entonces se mezclaron y ¡pum! Se crea la Navidad. ¿Y algo básico qué es Saturnina? La Saturnina será una festividad romana, que básicamente se festejaba, te digo, el nacimiento del sol, por lo bueno decirlo, o sea, como de, se festejaba Saturno, ¿no? Que era el dios supremo de los romanos. Por eso se llama Saturninas, porque eran diferentes fiestas dedicadas al dios Saturno. Entonces, la Virgen de Guadalupe, históricamente hablando, se puede también considerar como un sincretismo, ¿no? Una mezcla de diferentes creencias, tanto las prehispánicas como las creencias españolas católicas que se trajeron, ¿no? Con la colonización. Podemos verlo del lado religioso, del lado histórico, está muy vinculado, y hay cositas que yo sí digo como de, algo por ahí hay algo raro, ¿no? Pero bueno, en México se genera un consenso social en torno a esta imagen religiosa que favorece a una gran mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque le servía esta imagen de la Virgen de Guadalupe tanto a los indígenas como a los criollos y los mestizos. ¿Por qué? Porque era una virgen morena. Sí. O sea, que era la mayor, era una manera de identificarse, porque los indígenas obviamente llegaban y veían así a los santos blancos de ojos azules y rubios. Este vato, perdóname. No resuena conmigo. Pero no me parezco, ¿no? O sea, creo que me suena un poco más esta deidad que tiene que ver con la naturaleza, que no sé qué tiene que ver con las energías, con las fuerzas naturales. O sea, que realmente me causa más paz, ¿no? Saber que si le reza a Tlaloc va a llover. Pero pues obviamente ya con una imagen, una iconografía que las personas indígenas, los criollos y los mestizos se sentían un poco más identificados, ¿no? Era una manera ahora sí que de insertar el catolicismo de una manera más sencilla. Porque también es la cuestión de esta virgen nació aquí, ¿no? Es la primera virgen que nace en México. O sea, y es la primera virgen morena que tenemos en esta parte del virreinato de la Nueva España. Entonces, obviamente, es así como que ok. ¿Y cuál es su origen? ¿Su origen? O sea, realmente se dice que pues una persona fue y se la encontró en el Cerro del Tepeyac, ¿no? En el Cerro del Tepeyac, donde pues realmente fue y avisó, ¿no? Avisó así como, oye güey, pues se me apareció esta virgen y ya fue como de no te creo. Entonces, trae una prueba, regresó y pues ya le dijo así como de este, oye güey, pues es que no me están creyendo, ¿no? Entonces dice como, pues toma esta rosa. Entrégame una prueba, por favor. Ajá, entrégame una prueba. Entonces ya llega con la rosa y la rosa se multiplica. Y ya de repente, pues cuando se multiplica la rosa, aparece en el... ¿En el huipín? Bueno, como una vestimenta. O sea, en la vestimenta pues ya la imagen de la Virgen de Guadalupe fue como de ¡guau! Increíble, ¿no? Pero ahora, la Virgen de Guadalupe está muy vinculado a unas creencias indígenas que sobre todo a la diosa Tonantzin, a la deidad Tonantzin, ¿no? Que en náhuatl significa nuestra madre. O también a la deidad Cuatlicue, que significa falda de la serpiente. O sea, realmente aquí se vincula como la madre de los mexicanos, o sea, de los mexicanos católicos, con la madre de la creadora de todos los indígenas, ¿no? Entonces hacen un vínculo así como de, miren, son las mismas, ¿no? O sea, ustedes le llamaban Tonantzin, pero su verdadero nombre es Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, obviamente, ese cambio iba a ser mucho más sencillo para los indígenas. Sí, pues... Digerirlo y aceptarlo. Digerirlo, ¿no? Y aceptarlo, porque aparte, pues era así como casi, se festeja casi en las mismas fechas que se festeja a Tonantzin. Se supone que se apareció donde antiguamente había un templo dedicado a Tonantzin, ¿no? Que es el Cerro del Tepeyac, donde actualmente está la Basílica de Guadalupe. O sea, sí hay este sincretismo, ¿no? Sí hay una mezcolanza entre ellos. Sí. Ahora, su imagen también, pues, fue considerada así totalmente americana, que, pues, gracias a esto, pues, fue que se volvió una de las deidades más veneradas de la Nueva España, que en la actualidad, pues, sigue siendo, ¿no? O sea, sigue siendo, este... Una de las representaciones principales, ¿no? O sea, los guadalupanos yo creo que es de la mayoría. Pero algo que a mí me causa conflicto es por qué hay tantas vírgenes. No lo sé. O sea, tal vez es una pregunta un poco rándome, no lo sé, pero por qué hay tantas vírgenes, si se supone que solo hay una. O sea, yo entiendo, ¿no?, que hay deidades que incluso como Selene y Ecate, pues, este, son, están divididas en tres, ¿no? Y que algunos historiadores igual han checado que, pues, aunque tenga este nombre, en otra cultura tiene otro, pero tiene la misma representación, que es lo que decías, ¿no? Sí. Pero es la misma, es una energía distinta, o sea, históricamente hablando. Fíjate que sí lo he pensado, o sea, sí como que sí lo he considerado, pero esto ya es más trabajo como de un teólogo, porque sí no te sabría decir cuál es la diferencia, ¿no?, entre ciertas vírgenes. Siempre ha sido mi duda eso de niña, fíjate. Se supone que solo es una, ¿no?, la Virgen María. Ajá, y de repente me sale la del café, la de morena, la... O sea, hay varias y ahí es cuando yo digo, ok, entonces ahí me confundo un poco. Ajá, porque inclusive yo creo que es como, por ejemplo, los santos, o sea, son como divinidades, ¿no?, que adquieren, se convierten en santos porque hicieron milagros, ¿no? Sí, como Santa Belinda. Ajá, o sea, que hicieron milagros y ya a partir de ahí se canonizan y es como pum, el santo de tal, por eso tenemos mil y un santos. Mil, sí, ¿no? Sino que, pues, inclusive, pues, antes acuérdense que ustedes se llamaban así porque nacían en el día de ese santo, o sea, en Joaquín, o sea, no sé qué. Tenía uno de mis tíos antes que se llamaba Santoribio. Bueno, nació en el Santoribio o una cosa así. ¿No le gustaba su nombre? No, pues no. Está medio raro. Ajá, porque tenía que llamar así y se lo quitó. Pero bueno, también aquí con la Virgen de Guadalupe empieza a ser canonizada y empieza a ser venerada porque también se le atribuyen muchos milagros, ¿no? Ojo, acuérdense que en la religión católica los milagros lo son todo. Si ustedes realizan un milagro, seguramente ustedes van a ser santos, así que pónganse a realizar milagros si quieren ser canonizados, ¿no? Dice la leyenda, por ejemplo, que hay un milagro de la flecha, ¿no? Que es como uno de los milagros más reconocidos de la Virgen de Guadalupe, que data del año 1531 en el Cerro del Tepeyac. Ya se había construido la ermita, o sea, donde se estaba rezando. Y pues el pueblo organizó una procesión, ¿no? Ya empiezan acá las famosas procesiones a la Virgen de Guadalupe que me decían así como de Oye, güey, ¿ahí hay gente que se arrodilla? Sí, yo no lo puedo creer. Sí, hay gente que se arrodilla, que de hecho, o sea, hay gente que sale, no sé, de Oaxaca y se van en bicicleta hasta la Ciudad de México y llegando al Cerro del Tepeyac se arrodillan y vámonos. Muy respetable eso, ¿eh? Muy respetable. Sí, yo no podría hacerlo. No, no, no. Y sí he visto las famosas peregrinaciones, ¿no? Sí, o sea, no, pues por eso se vuelve un caos la ciudad, ¿no? Que de hecho, pues hay dos tipos de peregrinaciones, ¿no? O sea, los que sí peregrinan o los que dan comida porque dicen como de Güey, yo no puedo peregrinar. Pero puedo ofrecer mi... Pero puedo ofrecer algo, ¿no? Ay, qué bonito. Sí. Bueno, se construye lo que es la ermita, ¿no? Ya. Entonces se va a transportar lo que es ya la imagen de la Virgen de Guadalupe a su nuevo hogar, o sea, la ermita en el Cerro de Tepeyac, de donde estaba antes en el convento. Ajá. Y de repente, pues por tanta cantidad de gente, pues un cuate que dice quiero llamar la atención, quiero hacer algo y lanza una flecha, ¿no? Lanza una flecha y la flecha, pues obviamente todo lo que sube tiene que bajar. Y le cae la garganta a una persona, ¿no? Entonces esta persona se está muriendo y realmente no supieron qué hacer. O sea, así como de no puede morirse alguien en un día tan sagrado, ¿no? ¿Qué hacemos para salvarla? Entonces dicen que van y le ponen la manta de la Virgen de Guadalupe encima, le quitan la flecha y cuando le quitan la flecha, la herida se cierra automáticamente y la persona se salva, ¿no? Entonces así como de wow, primer milagro. O sea, bueno, el segundo milagro, el primero fue aparecer. Ajá. Y ya el segundo, pues fue justamente el milagro de la Virgen. Entonces se convierte en una de las principales representaciones que en la actualidad, pues la religión es muy fuerte. O sea, yo creo que es la más fuerte dentro de México, ¿no? Ignoro si en otros países fuera de México existe. No, inclusive ni el Dios mismo, ¿no? Que es Jesús. Yo veo que vendrán más a la Virgen María. No, y puedes encontrar ya su imagen en diferentes partes. Por ejemplo, si vas a Notre Dame, o sea, en Notre Dame hay, en Francia, París, hay una imagen, una iconografía de la Virgen de Guadalupe. También las encontré en Canadá, también las llegué a ver en varias partes. En Colombia también llegué a ver iconografías de la Virgen de Guadalupe. Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, es muy grande. No imaginaba tanta magnitud, ¿eh? Totalmente. Y es muy interesante. O sea, y por ejemplo, y yo creo que aquí va una pregunta respecto a la Virgen de Guadalupe. ¿Las brujas católicas podrían utilizar la Virgen de Guadalupe como algún tipo de energía o de alguna manera de hacer brujería? Claro, o sea, yo creo que no, o sea, nuevamente hago hincapié en que no importa la religión que practiques, simplemente es que deposites tu fe en aquello que tú amas y que resuena contigo. Entonces, si tú eres bruja católica, puedes trabajar con un montón de santos que hay, hay muchísimos. Si tú quieres trabajar con la Virgen María, trabaja con ella, con la del café, con la juquilita, con la que tú quieras o con la que te sientas identificada. Yo no le veo ningún problema en esto. Al contrario, o sea, son energías que te van a ayudar a conseguir tu objetivo, que ese es el punto de una bruja. Ok, o sea, mientras te funciona a ti, se puede utilizar. Y por ejemplo, en este tema y un escándalo es que el Papa Francisco, pues dijo así como de güey, la brujería no existe, es pecado y son cosas de Satanás. O sea, ¿cómo está entonces ese vínculo entre de que sí existen las brujas católicas en la práctica, pero ya dentro de la religión, la brujería es super? Yo creo que el concepto, el concepto de brujería es lo que está castigado. Ok. Porque en realidad la práctica la tienen ellos también. O sea, sí, claro, ellos mueven la energía. Tú sahumas con un sahumer y batado de hierbas, como el copalero, lo que tú quieras. Ellos lo hacen, no sé cómo se llame, porque también es un copalero, pero no ves a los papás o a los sacerdotes que van caminando y van con la esta y van así de lado a lado. Mientras rezan. Están sahumando, están limpiando, están purificando. ¿Y acaso es satánico? Lo están haciendo. No, no es satánico. Simplemente es una forma de ver las cosas distintas. Nosotros, o sea, nadie es superior, nadie es inferior. Para mí es exactamente lo mismo y que se debe respetar. Si tú te crees católico, estás súper bien. Si yo soy mormona y soy bruja, imagínate. O sea, si la palabra como tal brujería es lo que está satanizado, pero la práctica es si te das cuenta, es la misma. Sí, o sea, lo mismo de, por ejemplo, el ir a ofrecer a la Virgen de Guadalupe como cosas. Ofrendas. Ofrendas. Yo voy y ofrendo algo. Por ejemplo, yo soy mucho de mis guías espirituales. Entonces yo les pongo tantito este cafecito con azúcar. O sea, les cita, les pongo un vasito de agua. A veces les puedo entregar fruta, flores, pero va a depender muchísimo de lo que tú eres, de tu esencia. Y eso se tiene que respetar. Seas católico, cristiano, seas lo que tú seas. O sea, sí hay como una cuestión también de imposición, ¿no? O sea, también dentro de esta parte de la religión y la brujería y todo. Porque en esta imposición, y hay un ejemplo muy claro, o sea, que yo sí dije, o sea, siempre que lo leo me causa coraje, pero hay cositas por ahí bastante interesantes que, por ejemplo, está el caso de Quetzalcóatl, ¿no? Ya hablamos así como del vínculo que se utiliza entre Tonantzin o Coatlicue y la Virgen de Guadalupe. También en Quetzalcóatl hay una cuestión ahí de ya no es sincretismo, sino es imposición. O sea, porque ya también fue como de imponer dentro de las creencias para poder eliminar todo este tipo de creencias de magia, hechizo, espiritualidades. Para que no se viera tan... Sí, claro. O sea, porque Quetzalcóatl, y para que no los conozcan, Quetzalcóatl es la famosa serpiente emplumada, ¿no? O sea, en otros lados tiene el nombre de Kukulcán, por ejemplo, en la península de Yucatán para los mayas. Y pues así se conocía tanto Quetzalcóatl o Kukulcán en toda Mesoamérica. Entonces, una de las creencias que se llegaron a querer imponer dentro del proceso de la conquista, tanto religiosa como la conquista normal, es que Quetzalcóatl se describe como un hombre alto, rubio, blanco, de ojos azules, ¿no? O sea, así llegaron los católicos, llegaron los frailes y fue como que creen. Hicimos nuestras investigaciones y resulta que lo que ustedes conocen como Quetzalcóatl, que de hecho el nombre correcto es Seacatltopilzin, Quetzalcóatl, porque una cosa es la serpiente emplumada, que es la deidad, que es la representación de, y otra cosa es Seacatltopilzin, Quetzalcóatl, el cual fue el último rey tolteca. Cuando se dice el regreso de Quetzalcóatl, se está buscando el regreso de Seacatltopilzin, Quetzalcóatl. Realmente, pero cuando se dice así como de, oye, güey, por eso es así como de, oye, el gran cortés en verdad es Quetzalcóatl, dicen, no, o sea, porque justamente cuando llegan los españoles coincide que la fecha que llegan los españoles, en 1519, en esa fecha se supone que Seacatltopilzin, Quetzalcóatl iba a regresar. O sea, fue coincidencia. Mucha coincidencia. Demasiada coincidencia. Yo no sabía eso. Pero, pues, ¿qué dicen acá las narraciones y dicen los católicos? ¿Qué creen? Estuvimos investigándose, una investigación cabronsísima, y resulta que Seacatltopilzin, Quetzalcóatl, en verdad es Santo Tomás, ¿no? ¿Por qué? Porque le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón, literalmente, ¿no? O sea, dijeron, este Quetzalcóatl es Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles, que realmente tras la muerte de Jesús y la resurrección y lo que sea, pues él dijo, voy a explorar el mundo y voy a llevar la palabra de Dios a todas partes, ¿no? Entonces, en el siglo XVI, pues es cuando ya se incluye dentro de las narraciones, pues que Quetzalcóatl realmente fue una persona que llegó de Medio Oriente, o sea, que después de la crucifixión de Cristo, llega de Medio Oriente, cruzó todo el mar, cruzó el Mediterráneo, cruzó el Atlántico, él solito, claramente, porque era un santo, llega a las costas de Mesomérica y se encuentra a los Toltecas, el cual dice, y él dice como que aquí están muy atrasados, les voy a enseñar conocimientos de agricultura, matemáticas, arquitectura, y aparte sociedad, ¿no? Entonces es, según Fray Bartolomé de las Casas, y pues también inspirado por Juan de Torque Quemada, pues justamente este Quetzalcóatl es a este personaje rubio, alias Santo Tomás. Y yo me lo imaginé muy diferente. No, pues a ti lo imaginas. No, y así ves las crónicas antiguas, o sea, tú ves los códices y ves a Cataldopilce y Quetzalcóatl, pues como una persona prehispánica, o sea, no lo ves así. No huero alto. Ajá, no huero alto de los azules. Papacito, no. Pero ojo, hay una historia por ahí, que también está interesante. Échala, échala. Sobre un, y hagan de cuenta que aquí como los santos, o sea, como una persona que hace divinidades se hace santo, antes una persona con gran poder o muy respetada se hacía deidad. Se dicen que los tlaxcaltecas tenían una deidad que era un guerrero muy poderoso que ayudó a combatir a los mexicas y a las conquistas de los tlaxcaltecas. Este, a poder financiar, a afianzar su poder. Y esta persona se describe, o sea, como una persona muy alta, barbuda, pelirroja, güero de ojo claro. Eso lo describen los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces dice el chismecito que pudo haber sido un vikingo, porque los vikingos sí llegaron a América mucho antes de la llegada de Colón. Entonces sus restos se guardaron, o sea, se divinificaron, se guardaban, y de hecho, o sea, uno abría así los restos y estaba el güey con el cabello rubio. No, entonces cuando, y se cuidaba, ¿no? Porque se cuenta que los restos los cuidabas, así como se cuidan los huesos de los santos. Se cuidaban, se cuidaban, se cuidaban, hasta que de repente llega un cuidador que ya estaba convertido al catolicismo. Y si es así como de, oye, oye, pues tengo como, o sea, o cuido esto que tiene que ver con mis antiguos dioses, o esto que ver con lo nuevo, ¿no? Entonces decide entregarlo a los frailes, los frailes lo abren, y como ellos estaban con esta idea de que se supone que ellos eran los primeros españoles en llegar, los primeros europeos, y nosotros sí somos la, somos así como los descendientes de Quetzalcóatl, y o somos los dioses. Y fue como, no, o sea, si se descubre que este vato llegó antes, se nos cae todo el teatrito, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Deciden quemarlo. Queman los restos y deshacen, o sea, deshacen totalmente como ese tipo de, o sea, ya, de evidencia, ¿no? Entonces imagínense nada más que hubiéramos tenido acceso a sus restos. O sea, realmente hubiéramos podido hacer un análisis de ADN para ver dónde venía este güey, ¿no? Sí, y saber quién fue realmente. Y pues ya con este tipo de acciones, obviamente, pues intentan como que eliminar toda esta parte de, o sea, de las creencias de los mesoamericanos, ¿no? De las culturas antiguas, e imponer esto. Pero a mí se me hace interesante, o sea, que inclusive tanto con toda esa imposición sigue creando este tipo de términos como de brujas, ¿no? O sea, que como lo hablamos en el podcast pasado, pues siguen siendo prácticas antiguas que se siguen aplicando en las brujas, sea cual sea, y que inclusive, pues a mí se me hace interesante que también las brujas católicas sigan como presentes, ¿no? A pesar de toda esta satanización de estas personas. Pues como te decía, ya es más una cuestión por etiquetas, porque realmente, pues, o sea, digo, analizándolo todo, cualquier cultura, cualquier religión está enlazado con la brujería, ¿no? Incluso los reyes o gente que te decía muy importante siempre tenían a su brujo, mago o lo que sea, y para que les dijera si la guerra iba a estar bien, si la guerra no iba a estar bien. Entonces como que, pues ya es algo ya... Más personal. Sí, exacto. Ya tú vas a practicarlo dependiendo. Si tú crees que, no sé, poner un frijolito en un vaso de agua te va a traer milagros, está bien. Si crees que te va a traer maldiciones, también. ¿Qué tema tan curioso? O sea, no puedo decir otra cosa porque la verdad yo no sé nada. O sea, me gusta como escuchar. Yo no soy creyente de muchas cosas, soy creyente de todo. Lo que quieran que existe, existe. Y si no existe, también no existe. Entonces, yo soy agnóstico. Entonces me hace cool, ¿sabes? O sea, como pensar como este otro lado, porque te digo como que uno que es ignorante tiene como que una perspectiva diferente de... O también tienes muy arraigado ciertas características. Y por eso es importante no cerrarse a un punto. O sea, es mejor abrirse y decir, ¿sabes qué? Pues nunca se deja de aprender. Claro. Jamás vas a tener la sabiduría absoluta. Jamás. Entonces, mejor ahí ni te limites y mejor expande tu conciencia. Sí, claro. Expande tu conocimiento. Sí, pues... Y qué mejor forma de hacerlo que a través de este podcast. Por favor, ayúdanos a compartirlo. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de seguir hablando de estos chismecitos que la neta están bastante interesantes. Y, pues, estén atentos a los nuevos episodios porque la neta van a estar muy cool. O sea, seguiremos hablando... Tenemos temas muy interesantes que yo sé que a todos ustedes les va a encantar. No se van a despegar aquí del programa. Y si no les interesan, escúchenlos para que les interesen después. Entonces, o mándeselo a alguien que le podría interesar. Para que no te embrujen, mejor Embruja Mesta. Recuerda suscribirse a podimo.com diagonal Embruja Mesta. Esta temporada de Embruja Mesta es una idea original de Estudio 80 en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Y, pues, recuerden suscribirse a nuestras redes sociales arrobahistoriaparatontosyo y arrobapau.mística. Así que nos vemos a la próxima. Embruja Mesta es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Truk. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.